Bueno, pues ya tengo conectado todo y he hecho un código de ejemplo para comprobar que las salidas, en este caso los LEDs que representan los relés que tengas conectados, funcionan correctamente y también que los botones, los pulsadores, que representan, estos tres representan el encoder y este el pedal, y luego la pantalla que está arriba. Entonces este código de ejemplo lo que hace es primero es entender los cinco LEDs amarillos que representan el grupo uno de relés, luego los rojos que representan el grupo dos de relés, los verdes que son los relés individuales y después pues se imprime el tiempo que lleva encendido el Arduino por pantalla. Vale, si pulsamos el botón izquierdo, cuando le toque la hora de imprimir, dirás pulsado izquierda, si pulsas centro, te dice que estás pulsando centro, si pulsas derecha, te dice que estás pulsando derecha y si pulsas el pedal, pues te dirás que estás pulsando el pedal. Como digo, este es un código de ejemplo que simplemente para comprobar que las salidas y entradas funcionan tal y como están conectadas en el esquema que te he pasado. Luego el Arduino será capaz de correr varias tareas al mismo tiempo, por lo que si pulsas un botón no hay que esperar a que el Arduino haga otras cosas. Esto solo es una prueba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!